¡Suscríbete al canal! ¡Sinergizan y la lian paro! ¡Míralo! ¡Es el traidor! ¡Son iguales! ¡Tienen la misma puta jeta! ¡Qué gilipolleces está! ¡Vamos! No importa poco lo que sea Lo importante es que mate ese gado Que se los coma caro Son unas fauces trilladoras espaciales Con eso me conformo El doble de grande Una fauce en marinas Me ha recordado con la cúpula esa así Me ha recordado el planeta nevado del 1 al Noveria Al Noveria Me ha recordado bastante el estilo del... Me parece que vamos a tener que empezar a disparar ya Y por disparar quiero decir que no El escenario mola un huevo macho Me he quitado la arma que no era El escenario del este esta de puta madre Si no, 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 si... Si molar mola Un nuevo Masefe de estos de nueva generación debe ser la hostia A ver que hacen con el Masefe 4 macho Pero no se sabe nada ¿Qué están haciendo? Están ahí con el bruto así abre no Voy a infiltrarme Espera un momento ¿Quién ha sido? La escopeta que es de... Estúpida De Tali Marítase a Tali Confiado en ti Quería ponerme a su lado Y es el inquietante No tengo que gastar todo el... ¿Puede volar? ¿Perro? No, el perro no vuela No sé por qué lo intenta hacer amigo mío No tenía muchas esperanzas Pero he cambiado los poderes a Tali Pero contra... Contra segadores O sea, contra... Sí, pero contra segadores Ya no tienes cosas chetas a porca para ellos Claro, el sabotaje no te sirve A ver, bruto No ha tenido gracia Soy el héroe Perro malo Se me ha olvidado visitar al perro Pero bueno, nunca hice nada A ver, a ver, es un buen momento Ponte el robotico Que algo hará Sí, el robotico podría lanzar hasta misiles Lo he subido también Porque digo, bueno, por subirle algo más Hola Saluda Es así un poco jeje Díselo a la mano Malditas derivaciones, macho He hecho mucho de menos, tío Los minijuegos chorreros de hackear Era una puta gilipollez Pero... Era interactivo, claro Pero... Han optado más un poco por la acción Quitar las cosas así más optativas Pero coño, era... Tenían... Tenían su encanto ¿No os habéis dado cuenta Que se están intentando matar a todos? Estaban llamando a la puerta gente... Gente turbia Ojo, son de estos que están... Ah, están poseídos Eso parece, ¿no? Parece que están poseíditos Sí Coño Si es un poco creepy O sea, parece un huevo a la novia esa del... Del negro Pero imagino que también habrán cogido a mi mapu da care Y ya estáis a otra tía genérica Ese también es el Cortez Debe morir Se presentó Es un huevo al Cortez Lo deshacen a ellos A ver Es una teta o algo A ver si se aciona Receta de plomo, y ya está. Hola. No, sin ascensor no hay nada que hacer. Líate a Ostia Sephar. ¿Cómo es posible que no me hayan puesto ningún R1 en esa conversación? Es imposible que se partan a tanta paciencia. No me dejan pegar, no me dejan atacar. Acaba con él. Mátalo. Estaré en razón. Vamos, vamos. Despierta. No puedes resistir a los encantos de Sephar. A mí me menearé hasta el extremo. Al parecer guayba. Llamaré a seguridad. Me está amenazando. Cuidadito. Oh no, no pone la mano, mierda. Quiero darme la vuelta e inquietarles a ellos. De verdad. Ah, mira. Lleva la bola. Tenemos que hacer una misión de... De llevar la puta bola. Es verdad. Es cuando las metieron. Con el primer DLC. No jodas. No jodas. Porque tú tienes la culpa de todo. Alex Garnot. Pensaba que sería un nombre más... Bueno, Alex... A lo mejor es una chica. Es verdad. Alex puede ser un nombre de chica. En teoría. La seguridad para el elevador dijo que Garnot estaba aquí en la última semana. ¿Por qué le llaman de eso? No, no. 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 No. ¿Israelí en el Mineral Lab? Creo que tú debería ir al este de Minerales al Minerales y robar todo lo que puedas. Pues es, pero... No, in el 2 sería así, Elementos, cero, elementos, cero... Eh, ¿qué…? Linastimulenturaarest40508 Rocket sticking speaks 5 refrigerating, Parece que aquí me tendría que orientar. Este es un primer 7 plazo para tu salud Minuten. ¡Gracias tanto y sin explicaciones! Debería dar idea online... Esto es el� ynminente de Todo. Están haciendo híbridos de plantas para matar gente, la madre que les parió. Ya nadie está a salvo. Esta es una zona restriccita. Número personal de ID es necesario. No tengo eso. Acceso desnudado. Pues ya me he perdido. He dado una vuelta ya, he dado una vuelta en círculo. Pa de datos. Que innecesario, por amor de Dios. Para un par de datos que decido leer, macho, no me aporta nada. ¿Puedes hablar con mis seis? Sí, me he dado cuenta tú. Me aporta muchísimo también. ¿Qué cojones puedo mirar aquí? Ah, no. Es el típico letrero, macho. Que en uno siempre me sacaban de quicio. Hay letras por todas partes y digo que es importante y que no. Bueno, a ver. ¿A quién le tengo que partir la cara para que empiecen a abrir las puertas? No comprendo esto de la diplomacia. O sea, hijo de perra. Si no me ha cerrado. Vamos, mierda. Adorar todos a la imagen borrosa. Sí. Te entiendo. Te entiendo. No. Macho, sé. ¿Para qué excusa tienes? Para hacer así. R2 aquí en medio. Así. Pah. Nova. Solo una secta. Y todos a tomar por culo. Esto ya es la misma grabación, ¿no? Sí, parece. No comprendo. Joder, todos los pisos son iguales, macho. A ver, tú. Este tiene pose de tener personalidad, pero ya verás la contestación robótica. ¿Cómo que comandante? Mira, ya tiene el número. Anda, mira. 23195. 1, 2, 3, 4. Pues a ver, ahora el problema es que no me acuerdo qué puerta era la que tenía que abrir con el número ese. Yo sí, a la derecha. Sí, me parece que más o menos sé ir, pero en algún giro de esto me perderé. ¿Es esa puerta de ahí? ¿Del fondo? Sí, allí. Ah, sí, que está dentro de lo de las planticas. Ahora, cuando me lo pregunte el número se me olvidaría. Este es un área restriccita. El número de ID número es necesario. ID 231-95. Menos mal, se partiene mejor memoria que yo. Mientras intentaré seguir dislocándole la puta cabeza, macho. Qué giro más raro se hace el cuello. Como comienzo, macho, no es muy apasionante. Hay mucho investigación. Es el problema que es que hay que investigar y separar de eso. Esto usualmente va a tiro hecho. Es bueno, pues tenemos aquí Cerberus. Los que veas así que tienen armadura blanca y amarilla, pues los vas matando. Y ya ves que es lo que va ocurriendo. Y luego las conversaciones, pues opción roja, opción azul, suele ser bueno y ya está. Y no puedo avanzar más. Me ha servido para coger un puto modificador de mierda y ya. De peso ligero. Vaya putada. Me siento estafado. Puedo coger una planta. No. Hay más puertas, ¿no? Donde el Turiano. Sí. Estoy... Creo que se iba por aquí, ¿no? Sí. Ahora sí que me dejan el... Uy, aquí hay una amarilla. Oh, hay más cosas. Sí. Tormentas eléctricas. Son buenas. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con vosotros? Me encierran fijo. Estoy en un puto armario. Esta mensaje no fue sentada. ¿Qué pasa con vosotros? No. 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 Claro. Ahora justo para esta misión no me indica donde puedes estar. Ponte en el Turiano. Parece a una zona de seguridad. ¿Dónde era? ¿Dónde era más adelante, no? Sí. Esto es una puta mierda. Ahí era derecha. parece el típico despacho de segurata genérico. ¿Algún ordenador de estos hace cosas? ¿Algún... tú? Pues parece que no. Pues aquí no era. Sigamos avanzando si me dejan estas. Joder, esto parecía también de seguridad. Pues... y esto no se abrirá hasta que no meta la puta código de seguridad, ¿verdad? A lo mejor en el lado, ¿sabes tú? Había... El círculo ese donde antes hemos visto los registros de quién lo ha utilizado y quién no. Eso del lado. Vale. De paciente. O sea, eso también es mira... mira... paz de datos. Pa' que te la abran. Esto ya sé que me perdió. ¿Dónde puede haber una cosa de esas de piratear? Ahí dentro... no, no sé. Por aquí no sé si he ido todavía. Pero vuelves al principio. Es que a lo mejor está al principio donde estaban los dos investigadores coñones esos. Dios, qué vuelta. El desconcierto empieza a ser grande. Y aquí hemos llegado a la sala de esta super... Así que no había nada. Tativa que no tiene nada. Un par de datos que decía... No. Tienes que encontrar la consola de seguridad para meter el código. No, si hasta ahí he llegado. Pero... ¿Dónde está la consola de seguridad? Es el problema. ¿Dónde puede...? A ver... Es... Vale. Tiene... Esto es. Joder. Era tan grande pero como era negro macho se conflaba con la puta pared. Vale. Esto no. ¿Es un puzzle? No. Es... 1, 2, 3, 4, almohadilla. Tiene... 1, 2, 3, 4, almohadilla. Les enfocamos a las caras pero se los ponemos borrosos. En cuanto les enfocamos. Si, pasaría una de todo acceso. Esa es la puerta que hemos visto. Tengo el número de documentos. Vamos a ir a la guardia ahora. O sea que teníamos que hacer. En el 1 hubieran puesto un puzzle ahí, vamos. Eh... Me ponen hasta en qué dirección tengo que ir. Vale. Vale, bien. Ahora ya son cosas que puedo comprender. Salvo porque estos están mirando todavía la esfera roja de los cojones. Y ahora que me he medio aprendido esto a las malas. Esta es una zona restriccita. Un número de paciente activo es necesario. El número 7364. Acceso abierto. Podría haber hecho solo 4 números al azar y hubiera dicho... Ah, vale, sí. Existe. No tiene... No tiene que coincidir nombre de paciente ni con caso ni nada. Es solamente el número. Y yo digo, vale, pues el 1. Algún... 1, 2, 3, 4. Claro, 1, 2, 3, 4 probablemente hubiera valido. O sea, ha valido 7000 no sé cuántos. Son 4 cifras nada más. No es que sea un código 001 barra no sé cuánto barra A. Es un puñetero número. Me recuerda al lead space ahora mismo. Es... Cuerpo. ¿Es ese Carnot? Espero que no. O hemos llegado a un final. Ese Carnot es el primero que ha visto. Puede ser cualquiera. Si estás buscando a Carnot, lo has encontrado. Yo soy Dr. Carnot. Soy Comandor Shepard de la Alianza. ¿Estás bien? Sí. Solo estoy trapped en aquí. ¿Qué ha pasado por esto? Estaba haciendo mi investigación. Hasta el incidente. Ellos atacaron. Es verdad. Pero, aparte de mi confinamiento, estoy bien. ¿En qué conocimiento? El investigación me llevó a ti. ¿Bryson te envió? Él está muerto, doctor. Quedado por su asistente. I see. Necesito que te diga todo lo que encontré en el Leviathan. Bryson parece que se ha muerto un reaper. Submit. Un fin. En tu llamada a Bryson, te mencionaste un artefacto. ¿Me lo hice? No. Sí, doctor. ¿Te lo hiciste? Pero ahora tenemos fuerzas de reaper atacando, así que necesito que te rompamos. Vamos a grabar el artefacto y ir. Reapers. La escena debe no ser aburrida. La escena? ¿Por qué me persiste? Doctor. Leave el artefacto. No te tomará lo que es mío. No creo que estamos hablando con Garnau. Es lo suyo, ¿no? Así que tiene eso de malo. Super warpeos. No, no puedes escapar. Tengo el poder de la mano. Que atravesa la puerta, mira. No. Conoce mi único punto débil. Tiempos de carga, camuflados, como abrir puertas. Mierda, no me ha molado. No me ha viento que había hecho con la mano. No, la oscuridad. No te adentres en la oscuridad. Estúpidos carteres que me parecen cosas. Música de persecución. La persecución más lenta de la historia, macho. Con abrir puertas con tiempo de carga y tenemos que buscar otra ruta. Se carga biótica, ya te he picado. Ven aquí, hombre. Mira. Se acaba de oír. Sí, se ha oído. ¿Qué has hecho, Juan Pedro? ¿Por qué? No toques. Se carga biótica, sí, es cierto. Puedo hacer de eso. No estamos donde acabamos del principio. Uy, mierda, no funciona. ¿Qué? Pensaba que eran un geth de estos que es carga. Mierda, ¿por qué tengo este arma? Para de lejos no vale para nada. ¿Cómo te echaba de menos carga biótica y no va? Hasta luego. ¿Dónde supone que tengo que ir? Vale. Para allá, más o menos. Atajando. Es una bola de estas. ¿Pero por qué no estás? Ah, ahora. ¿Ese robot es amigo? Ah, sí, es el detrás de aquí. No sé reconocer los que son amigos, pero es que no. Estoy atirando un poco aquí de más. Pero bueno. ¿Eh? Se ha duplicado, tío. No puedo saltar, sí. A lo mejor son zonas a las que no puedo llegar. Oye, sí. Puedo ser de lejos. Pero aquí puedo llegar, o sea, porque allí no. Estaba en un ángulo demasiado raro. Mira, tío. El sistema de traumatismo craneal se lo han inventado en esta misión. Porque hasta entonces no me aparecían en ningún lado. Totalmente. Son de a partir de este DLC. Bueno, ¿puedo saltar yo hacia ti? No. Me da pereza subir andando. Esto no es una cobertura, aunque lo parezca. Joder. Es que hay desventaja. No tengo cobertura. ¿Te hables cosas? Ah, bien. Gracias. Coño. ¿Quién ha muerto? Liara, pero es que le ha caído en la cabeza, yo creo, macho. La mierda es acá. Yo ya cago en los merodeadores que me hacen dispararles y tengo armas patéticas puestas. Bueno, esta es más tacheta, pero. Pero un salto y una nova sería más fácil y divertido. Coño. Ahora, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que subo ahí arriba? ¿Eso te mola? Nada, a lo mejor no es por ahí arriba. ¡Ay, hija de perra! Está a por ella, pero matarla. Yo creo que son dos. No me toco los huevos. Lo son. Que a estas alturas no las he visto todavía en la historia y no me voy a poner aquí para aburrir. No me arrepiento de nada. Pero tengo un problema con que esto tiene balas limitadas. Au, 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 au. No hay vacías que me pierdo. Como me agarre alguna va a ser la risa. Por eso no quiero hacer muchos saltos. Ahora que está haciendo cosas no me la cojo. Vale, bueno, bien. Haces por la ayuda, cabronas. No me ha quedado por lo menos alguna. Mira, a ver, la primera puta van sí que veo. Tenía que ir, tenía que ir a donde ya había ido. Este puta DLC va a ser complicado nada más que por las vanseis. Nada más que por el tipo de enemigo de este. Y bueno, los brutos también pueden cogerte de una, pero lo hacen más raro. Lo hacen muy pocas veces, ya, tío. Me hicieron una vez en multijodón y ya está. Ahora puedo abrir esto. Ni siquiera me dejan moverlo. Esta puerta es más importante. ¡Escolta la bolita! Joder. Estúpidos guiar al dron. También tiene vida y todo. Si hay que subir hasta aquí. A ver, ¿qué ruta, qué ruta extraña vas a seguir, robot? ¿Reto? Pues, ¿por qué le ha bajado la vida? No lo sé. ¿Qué te pasa, dron? Tengo también. Ah, habrá que protegerlo una vez aquí ya, ¿verdad? Ah, ahí venís. Están haciendo esperar ya mucho. Yo no veo, pero da igual. No hace falta. Es la skill. Genki, ¿qué ha bajado el ácido Huneable? Creo que me han hecho lo de aliar antes y para realizar a mi lado y la explosión me ha matado. Bueno. Es que sin objetivos a los que tirarles la carga no sé hacer nada. No tengo mi delicioso escudito. Vamos, dron. Espera, tengo que guiarlo de verdad. Si me salgo fuera, sigue moviéndose. Sigue moviéndose. No es lo mismo. Vamos. Estoy deseando venir. Tiene que alejarse, ¿por qué? ¿Has visto como que le ha bajado ligeramente la vida porque sí, macho? ¿Mejor si me alejo? Ah, no tendría sentido. Cuando me atenda esto no te quedes ahí. Ya, ya lo sé. Pero he visto aquí a mi amigo el meloreador. De hecho, quiere ir lejos. Queda al aire, ¿verdad? Ah, que te molas. Si te acuestres a un muerto del ojo. Ah, que queda otra. Voy a salir desde aquí. No va a ser que me hagan la aterrizar como antes. Tendrás que ir con el drone. Joder, joder. Ah, que hay varios. Ya me he dado cuenta de la trama. Parece muy fácil. ¿Dónde estáis? Ah, está aquí el drone. Ah, drone, sálvame. Que te disparen a ti. Va a ser protegerte. Dios, venga ya. Todos están demasiado lejos como para que no pueda hacer... Fija quién sea. Me da igual que esté volando. Necesito el escudo. Hola, chicos. Me alegra mucho veros. No aterricéis aquí. No aterricéis aquí. Y bien, el drone está a salir salvo. Esa animaña carga biótica. Merece la pena. ¿Dónde está el drone como carpeta? ¡Coño! ¡Anda! Hola, Bansi. Llega justo a tiempo. Y ahora es como la fallo. Vamos a liar a tú sola. Destapará. En cuanto le dispare es que se va a mover la hija de puta. Mírala. Ahora sí. Hay que mantenerla, ¿verdad? Sí. Ah, espérate. Esto vengo. Fallo. ¿Ves qué bien? Oye, ¿el drone está conmigo? ¿Dónde está el drone? Pues está bajando la vida. De vez en cuando. ¿Dónde está el drone? Allí. ¿Qué coño? ¿Está en la otra? A lo mejor ahora sí que lo tengo que guiar. Bien. Pensaba que había superado ya esta. ¿Qué haces aquí, drone? Sí que tengo que guiarlo, sí. Gracias, Tali. Tu ayuda es súper... Pero es que le va bajando la vida. Míralo. Gradualmente. O sea, reza por que le dure hasta que... Le baja la vida por moverse, macho. Sí. Qué mierda de drone es ese. Vamos, drone. Te empujo. Tira gol. Es porque luego no lo tengas que llevar de vuelta. Si no, no va a tener vida. Una vez que repare esto, a mí que el drone viva o muera debería pelármela hábilmente. O sea, que como falla la misión porque el drone no pueda volver... Si no, no he podido devolver el material que he cogido prestado en perfectas condiciones. Vean, yo que sé, relegado del cargo. ¿Qué cojones sería? No tendría ningún sentido. Aunque es posible. Así que vamos a pegarle para el trabajo más rápido. Que a lo mejor he matado a todos los enemigos y ya no sale nadie. Claro, ya no. Estamos viéndole trabajar. Sí, me parecía que el avance era la última. Darle ánimo. Vamos, drone. Vamos, drone. Hola, ha desaparecido. Guay. Ni siquiera me van a tirar ningún enemigo aquí para que no me aburran el camino de vuelta. Son de tres vansis. Son tres vansis. Sí, es que me han tirado dos de una los cabrones. Y luego ya me di cuenta de que había una armacheta para matar a alguna de una. ¿Estamos todos? Me parece muy bien. ¿Qué tiempo de carga más camuflado? Qué tiempo de carga más camuflado. Sí, más descarado. Esto, oye, esto en el 1 sería un ascensor. De repente, si vamos a entrar en el ascensor, vamos a entrar en el ascensor. Y yo podría encontrar las cosas un poco más llanas. ¿Esa bola no la tenía ya el otro? Tenía otra. Ah, o sea que hay varias bolas. Vale, yo por Dios. Pero todo el mundo tiene acceso a cosas para suicidarse. Se ha cargado la bola. Que sepamos solamente dos iguales en todo el universo. La vendes y te forras. Sí, sí, está muerto. Ah, vale, pero si no es el mismo. Llevo otro traje. Digo, no sé qué se ha cambiado antes de disparar al... Antes de apretar el botón. Sí, coño. Se ha puesto el traje de gala para la ocasión. Eso no fue Garneau. Esto es. Y parece que ha sido muerto durante un tiempo. Ah, ¿eh? Ah. Así que, Leviathan puede tener a Bryson killed. Puede llevar a esta colonia. Y puede usarlas como puppets. ¿Algo más útil? Día de encriptado y un logro personal con 8 llamadas perdidas de la doctora Anne Bryson. Ahora tenemos que ir a ver a la hija. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy el Comandante Shepard. ¿Estás bien? Sin matar cosas. ¿Los controla la bola? Sí, la bolita. Por eso se controló el ayudante. ¿Cómo se llama? El conductor. Sí, bueno, el negro. De la perilla. El negro, de lo que sea. ¿Con dónde se ha grabado? ¿Tienes reconocido a este hombre? Nunca he visto a él antes en mi vida. Alguien aquí ha matado a él. Alguien aquí. ¿Cómo era eso posible? Estoy muy desculpada. Tenían que haber hecho así, ¿eh? Como estábamos controlados no nos acordamos de nada. Ha sido ese. Así empezar a acusarse entre ellos. Así al azar. Ha sido el negro. Así todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto tiempo lo llevaba de control? Por lo menos un par de semanas desde que llegó el dar, ¿no? Sí, desde que llegó el doctor este. ¿Pensabas que él estaba muerto? ¿Estabais de fondo sin moverse? Digo, ¿habrá muerto de alguna manera? Y aquí, ¿cuál dejenos de bola? Pues entonces sabéis lo que se dice muchísimo. Cortez. ¿Qué es tu situación? ¿No te hagas el cútero? Afirmativo. La cosa extraña. Un par de minutos atrás, las fuerzas de reaper se rompieron y salieron. ¿Reaper? ¿Qué es un reaper? Don't see the movie. Sería más impresionante si supieran qué año estábamos. Ah, vale. Vale, esos tendrían que estar en un vejez. O sea, tendrían que notar la diferencia de que son más viejos. Las ari no, ¿vale? Porque viven mil años, pero... Así los Dolphins ganan la liga. Así eso es todo lo que necesitaba saber. Así que no solo puede Leviathan tomar a un reaper, pero puede indoctrinar a la gente, también. ¿Podría ser un reaper en sí mismo? Podría ser bastantes. Lo quiero. Esa es algo más del armo. No, era francés, entonces, vale. Si no se ha perdido nada. Vale. Una bola. Tenemos una bola que pueden detectar los segadores justo en medio de la ciudadela, pero todavía no han decidido ir porque en el ciclo de Havik fue el primer sitio que capturaron. ¿Qué? Eso es lo que más me escama de este juego. Es así. Pues la ciudadela la dejamos en paz. ¿Por qué? Era el relé de masa original por el que ibais a entrar. ¿No debería ser una prioridad? Recuperarlo. Y es el centro de vida de toda la puñetera galaxia donde está el gobierno. Joder. Si es que es así, sí. Sí, pues el ingeniero me puede tocar los cojones. ¿El ingeniero quiere hablar conmigo otra vez? Sí. ¿Se va por lo del tubo de los huevos? Importante. Miranda. Esto... Eso es secundario. Esto no es de... No, no, esto no es del DLC. Esto no es del DLC. Vale. Es que sigo no comprando que me envían correos, que estamos en el DLC, que me envían correos que no sean del DLC. Tienes que ir a la ciudadela. Sí, tengo que ir a la ciudadela. Pero antes, al fin y al cabo, ¿qué de malo puede pasar por perder un poco más de tiempo antes de hacer las cosas que nos piden? Absolutamente nada en este juego. ¿Que van a capturar la tierra? ¿Qué? Sí, pero tengo que llevarle el tubo al ingeniero. Así, joder. Es más importante. Que me pones en un compromiso. Así, joder. Es que ya le había dicho yo al ingeniero que es que le iba a dar el tubo. Ya no puedo hacer las dos cosas, a ver. Es evidente que las dos cosas no las puedo hacer. Si es que macho es ridículo. Esas cosicas. Ya, bueno, es como se congela el tiempo en todos los sitios de la galaxia en los que no estás. Solamente pasa el tiempo donde estás tú. Molaría, aunque sea una putada, con la cantidad de misiones secundarias y todo eso que hay, que eso no se pudiera hacer así. Pues si tardas demasiado tiempo en ir a esta misión, pues te jodes. Hombre, en la misión del final, si no la aceptabas de inmediato, aunque claro, era una decisión de diálogo, más que ir o no ir inmediatamente, perdías tripulación. ¿Tienes que sentirse tan triste, ser el único Turegan en el barrio? No lo sé. ¿Pero qué? Solo quiero decir no tener a nadie más como tú alrededor. Hmm, no parece que le preocupa a Liara. Pero ella puede comer su comida. Ah, perdón. No, un momento. ¿Cómo que comida? Aquí no come nadie. Creo que eso lo habíamos dejado claro ya, ¿no? Ah, lo contrario, a ver si me dice algo. Vale. La tubería de los huevos de E-Gel es la tubería GX no sé qué pollas. Sí. Porque si no... Porque si no, esto no diría... No, no tanta experiencia. Es que... O sea, ya sin duda. Vale. Pero es que se llama distinto. Y en la descripción del que yo haya visto... No ponía nada de GX no sé qué pollas. ¿Qué es esto, Tali? ¿Qué está pasando? ¿Estás teniendo diálogos reaccionando a cosas que acaban de ocurrir? No. Dios. Desde que te puedes meter, Geth, en el traje, reacciones a las cosas. Porque en el dos era... Eh, ¿tú has visto todo esto que acaba de pasar con Legión y todo eso? Así al sepas, menos mal que deja de decirme el puto mismo diálogo todas las putas veces. Estoy teniendo un romance contigo, por lo menos un poco de variedad. No he visto nada de que reentrevistarme otra vez. Creo que por hoy, después de esta misión super mega optativa... No, hombre, no es optativa, es parte del DLC. O sea, no, optativa no, pero es el principio bastante lento. Es un principio super lento. Pero bueno, había cosas inquietantes, por lo menos. Es que no tiene muchas acciones. Este no tiene tanta acción, este DLC. Sí, perdido al principio. Ah, bueno, al principio me imagino ya que no. O sea, supongo. Tú que lo has jugado, sabrás. Sí. Pero bueno, lo importante es que estamos corriendo para hacer... O sea, estamos haciendo los DLCs ahora, en este mes, supongo. Porque dentro de... Cuando se suba esto, a lo mejor... No, sí, no. Cuando se suba esto ya salió el tercer DLC. Sí, y sale mañana. Y sale mañana. Estoy pensando el 5 de marzo, como si fuera todo. Estoy pensando que estamos en febrero, por algún motivo. Estúpido febrero con menos días. Porque, bueno, va a salir el tercer DLC de la Ciudadela. Y digo, voy a ponerme... Como ya tengo a todo el equipo, voy a ponerme al día con los DLCs anteriores. Que los tengo comprados. Y me pillo el de la Ciudadela en cuanto los termine. Y los jugamos de seguida a todos los DLCs. Ronda de DLCs. Todos los DLCs. Malte Atreinor. Ya me acuerdo cómo se llamaba la otra. Chambers. Chambers. Chambers 2. Me doy cuenta, me quedé el otro día extrañado. Digo... Bueno, vale, Atreinor y yo. Espérate un momento. ¿Desde cuándo te empezó a llamar Atreinor? ¿Y por qué? Pero sí, hay una cosa que sí que no se me va a olvidar. La puta médico es chacuas. La médico, como sale tan poco la nueva... De esa sí que no me voy a aprender el nombre jamás. Ya te digo, en cuanto apareció el salariano le quitó la cubierta médica y aquí no dijo nadie nada. A la médica le gusta el Garrus. ¿A quién? ¿A esta? No, no, a la médica. ¿A la médica le gusta el Garrus? Sí. ¿Por qué? Te lo insinuó a Tali. Así un par de veces. Ah, es cierto. Me lo insinuó en la zona de la zona del chocolate y así, pero no me acordaba ya. O sea, cena mola bastante. Bueno, no vamos a rellenar por rellenar. Vamos a cortar aquí el próximo día con un poco de suerte. Juan Pedro ha estado aquí también. Sí, termina de ser el DLC. Bueno, terminamos. Tendríamos que hacer una jornada intensiva si dices que dura bastante. Hombre, yo creo que en un par de horas seguro. Vamos a ver. Vamos a ver, Juan. Antes de empezar a grabar... Dura cinco por ahí. El DLC dura cinco. Nos hemos tirado una hora. Solo un poquillo. Es que hemos empezado tarde. Pues entonces si aún nos queda, sí. O sea, bueno, el caso es que el próximo día lo comprobaremos. Nada, hasta luego. Venga, hasta luego.